Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo entonces, cuando ustedes recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos amigos, hoy entonces estamos mirando, escuchando, reflexionando lo que el Señor nos quiere enseñar y es justamente una enseñanza maravillosa. Siempre decimos, digamos, juntos, repitiendo la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Señor, enséñanos a rezar, Señor, enséñanos entonces a entender el camino de nuestra vida cristiana. Eso quiere decir, ¿verdad? El orar, entrar dentro de sí mismo, que sea ese fruto y ese producto de esa reflexión personal. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener por dentro? Y comienza luego diciéndole, tenemos que llamar Padre. Es nuestro Padre. Entonces, el Padre, las características que uno puede mirar y puede decir todo lo que significa un papá, el que engendra, el que da vida, el que te sostiene, el que te mantiene, ¿verdad? El que está a tu lado, el que te da ese cariño, el que te da la seguridad, el que te da la identidad, recuerden. Más aún en la Biblia, nosotros sabemos que la figura del papá es la fuerza de la identidad que nosotros recibimos. En fin, hay características muy lindas con respecto a eso. Y nos dice Jesús, lo primero que ustedes tienen que decir es, Padre, reconocerse hijos entonces, tener la identidad de alguien que les ha donado esa característica que luego ustedes tienen que imitar. Entonces, es la fuerza, es la catequesis del testimonio. Ese es el papá. Pero continúa, ¿verdad?, esta oración porque ustedes dicen, tienen que rezar de esta manera. ¿Cómo tenemos que rezar? Enséñanos, así como Juan también le enseñó a sus discípulos. Padre, primera cosa. Segundo, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios significa, queridos hermanos, justamente, traer al mundo los valores, los principios que nosotros recibimos de la enseñanza de nuestro papá, de nuestro Dios. Es decir, que nosotros pongamos a disposición, santificar el nombre de Dios. Que el nombre de Dios esté presente en medio de nosotros. ¿Será que nosotros podemos decir? Verdaderamente santificamos el nombre de Dios. ¿Será que Dios es nombrado como el santo? ¿Será que Dios es nombrado y es traído a nuestra sociedad y a nuestro mundo como lo esencial y lo fundamental para que nosotros hagamos un camino, ¿verdad?, de donación, de generosidad. Porque si santificamos el nombre de Dios, enseguida, ¿qué sucede? Pedimos y decimos que venga entonces tu reino. Y claro, si nosotros santificamos el nombre de Dios, si nosotros invocamos el nombre de Dios, porque invocar el nombre de Dios no quiere decir, sino que santificar el nombre significa que nosotros somos capaces de traer y construir el reino de Dios. Si nosotros tenemos que responder a alguien que nos dice, ¿qué es lo que Jesús vino a traer en este mundo? Y justamente vino para esto, venga a nosotros tu reino, vino a predicar el reino de Dios, vino a anunciarnos, a mostrarnos el camino con el testimonio de generosidad, de entrega, incluso de entrega hasta la muerte en la cruz por nuestros pecados y diciéndonos, Es decir, que el reino de Dios, que Dios esté en medio de nosotros, que Dios permanezca con nosotros, ese es el reino de Dios. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Queridos amigos, esta es la petición de vivir nosotros mismos primero agradeciendo lo que el Señor nos regala, el pan de cada día, lo que nosotros tenemos a nuestra disposición. Pero vea, heiseguina que tenemos que ser muy, muy generosos. Haciendo estadísticas, leyendo por ahí, tenemos que buscar un poco y mirar más, investigar, por ejemplo, pongamos ahí el hambre en el mundo. Pensando que somos muy injustos. O sea, que el pan nuestro de cada día, Entonces, el pan nuestro de cada día, no simplemente pedimos para nosotros, sino que el pan nuestro de cada día, nosotros estamos diciendo que podamos distribuir bien las riquezas, los dones, los bienes que el Señor nos ha regalado. Y sobre todo, queridos hermanos, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Todos somos limitados, todos tenemos nuestros pecados. Y siempre en esa relación, porque nuestra vida de comunidad, queridos amigos, siempre será una vida de relación, los unos con los otros, sin falta. Pero atención, en esa relación podemos ofendernos, puede ser que tengamos ideas diferentes, pero en el fondo, en el fondo, el Señor nos dice, bueno, tenemos que ser capaces de ser misericordiosos, pasarnos la mano, perdonarnos, ayudarnos, dice Upea, lleva, para que todos podamos llegar a la plena felicidad, a la realización, como hijos suyos. Que así sea. Que así sea.